Estas con mi vida, cuando me moría, por la luna, por la luna, así te metiste, entre mis putitas. Y así te fui creyendo al diario, sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, miraba sueño por estar. Y me voy a buscar, y nadie lo engañó, y el destino está, que fueras para mí, y nadie lo apostaba, que yo no pueda amar feliz, pero conmigo se te aboní. Esos aplausos, que escuchen, ser un gran gran aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!